El taxi no es mi trabajo. No es verdad, soy actor. Es que Carlos es muy creativo. Papá. Papá. Denle un abrazo a su padre, reinas. Nos vemos uno de estos días, reinas. Para estar juntos. ¿Dónde vi esa? Ahí. Tengo jacuzzi. ¿Me acuerdas la última vez que vine? Me corrí una ola de 15 metros. Papá, esa gente es secreto. ¿Esto? Estoy esperando un trabajo en Minnesota. Hasta que nos vayamos en tres semanas. Para que firmes el permiso de salida. ¿Lo están pasando bien? ¡No! ¡No! Me quieren meter en problemas. Mamá no va a saber nada porque nadie le va a decir. Si no firma, no vas a poder sacar a las chicas del país. Yo también tengo derechos. Soy su padre. Que hayas pasado unos días con las chicas no significa que sepas lo que es mejor para ellas. Las chicas solo tienen miedo de irse. ¡Nos escapamos, reina! ¿Y quién es tu papá? Es agente secreto. ¿Ah, sí? ¿Y yo quién soy? ¿El Chapulín Colorado? ¡Sperado! Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias.